¿Tu aplicación Discord no te muestra el estado de la música de Spotify desde tus aplicaciones Discord? Entonces, vamos a solucionar el problema. Ahora, tengo el mismo problema con mi Discord. Déjame que te lo muestre. Primero, déjame reproducir música desde las aplicaciones de Spotify en mi teléfono. Aquí, como puedes ver, la música se está reproduciendo en segundo plano. Ahora, si abro mis aplicaciones Discord, déjame tocar en el perfil. El estado de escucha de música de Spotify no se muestra. Entonces, mi proceso secreto, aquí, resuelvo mi problema. Y esta vez, la música se está reproduciendo desde el estado de la música de Spotify sin ningún problema. Ahora, si usted quiere resolver su problema, a continuación, ver cada paso con cuidado. Ahora, para resolver su problema. En primer lugar, es necesario abrir las aplicaciones de Discord, pulse Perfil, pulse Conexión, pulse Icono de la Cruz, pulse Desconectar. Ahora, toca Añadir de nuevo. Elige Spotify. Ahora, toca el Icono de la Cruz. Activa la visualización del perfil. Ahora, has terminado con la configuración de Discord. Ahora, sal de aquí. Abre las aplicaciones de Spotify, toca Configuración, desplázate hacia abajo, encuentra esta opción llamada Estado de transmisión del dispositivo. Después de eso, volver a la página principal de las aplicaciones de Spotify. Ahora, intenta reproducir música. Cortaré el audio por cuestiones de copyright. Ahora, déjame deslizar hacia abajo desde la parte superior. Puedes ver que la música se está reproduciendo. Ahora, vuelve desde estas aplicaciones, abre las aplicaciones de Discordia, abre una conversación desde tus aplicaciones de Discordia. Ahora, ustedes pueden ver que la música se está reproduciendo en el estado de Discordia. Eso significa que el problema está resuelto. Así que chicos, así es como se puede resolver el estado de Discordia.